a ver la verdad es lo mismo buen día buen diagos como ese como ese que le va acá pintó 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 pinto nada pintó todo random porque no iba a prender pero aprendí igual como merece usted algo por ahí esto a menos las ocho horas quedó del otro ya se hace la bola de cara se levantó en la cama ya agosto en el aniversario de la playstation 2 para 22 años tiene bueno quién me regaló una play 2 entonces boludo que yo quiero volver a conseguir ni sin ganas de trabajar lo habitual y acabo de comerme una tostada con palta tenía ganas de reducción de mira pero con la play 2 no yo me levanté me preparé el mate salía hay que a llevar el proyecto volví y ahora me he hecho otro tema de mate pero me mandé media milán media me hace un chiste miranda de desayuno pero bueno y ahora te tomando mate de vuelta pero bueno perdón perdón desayuno haciendo vida adulta si yo no es que igual buen día jorge gracias gracias de nuevo se notan la oscuridad es porque está como vos porque ya ve ya viste bien que está medio bastante oscurito el asunto ya buen día buen día romer como es el que amaneció usted por ahí le pregunto porque yo no me ha pasado por ahí que andamos jugando ustedes estos días boludo porque yo le estoy sincero me colgué con su stream y andaba andaba engañándolo con otro yo eh hoy el día de arriba se suspende toda actividad menos gaming ah bueno ah bueno espectacular entonces estás de paro igual que en lo que eras docente acá jorge la escuela está de paro así que vos también te adheriste al paro bueno muy bien bueno air fortress y mejor que esté jugando eso antes que esté jugando air wolf que igual usted ya se le cae encima así que está quien pudiera no digan paro muchas veces que soy municipal y me adhiero enseguida bueno bueno acá ya se hacieron paro una cuenta de escuela acá ya eso paro para los negocios de hardware para pcs y bueno si quieren atrever la municipalidad bueno hacemos que iramos todos juntos ee air wolf facilito si facilito romper me adhiero me adhiero a eso soy par pero al air wolf toco madera porque monos me está pidiendo que lo siga jugando y el pirata que me tira esa bomba no me queda otra opción voy a tener que pedirme el día a si a mierda que jorge ve que son mala influencia así que querer querer ir a salir a vender puerta a puerta aparte para pc tipo veniendo perfumes en mi escuela pocos adhieren mmm si pero el tema es que eeeh el tema es que acá se desadieren las escuelas enteras a este tema no solamente los profesores las escuelas enteras aparte tengo un kilómetro acá porque era porque iba a haber un aumento para un aumento para los docentes pero iba a ser por en muy cómodas cuotas y el gremio acá se aceptó digamos sin decir una docente hacía un quilombo todo el medio de manera que hay escuelas que se están cayendo así que peor todavía yo necesito que Charmy siga con el metroid estaba con el fusion ustedes a gust todos los gemeni mañecos están con el sudoku basta de sudoku si hay que decirle salditos no se meta con el sudoku a cada momento están bien escalonados ante ayer pasamos un jefesito más ahora retomamos rujammer lo prometo el fusion yo tengo gente que jugar osea que son muy del super metroid osea son muy del de la super nintendo y yo les dije les mencioné el fusion mío que no les gustó yo me jugaría todo va el galuche me canjeo del super metroid pero el fusion el zero mission de game advance me lo jugué me lo jugué me encanta si yo si llego a perder este cargo suplente lo que agarre voy a tener que esperar 3 meses para cobrar porque para que te llegue la tarjeta de cobro aquí o como el asunto con ese mismo mira muy bien yo igual yo igual yo en el momento que yo empiece a que yo empiece digamos va si empiezo a dar clase yo tengo que hacer no se tres meses y no se hace más 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 que me quedan dando tics a él se tardó seis meses me llega el llegar para cobrar imagínate como andaba pero el pareja estará bueno de otras cosas por eso igual tipo no tengo críticas para sol y ya llevo más de la mitad del juego y yo le aviso algo osea el zero mission está como más yo diría más gráficamente está más pulido y creo que también mecánicamente y el metro el super metro de supernetando es lindo también si es una suplencia entre dos y tres meses yo estoy feliz porque no tienen un aumento y me subieron de categoría en el trabajo lo demás todo tranquilo y estoy en proceso de acomodar mis tiempos por lo que me puse horarios para streamear y quiero empezar a estudiar debo hacerlo y ver algún horario para arrancar el gimnasio eh estudiar que va a estudiar romer que tiene que tiene en mente vos tenés que hacer proyecto de stream eso headshot what proyecto de stream y bueno jorge pero el tema es que primero tengo que mejorar la pc y solo es que pongamos ricas de parrita de donación para conseguir aunque sea una placa madre todavía estamos flojos en el sentido jorge a este tema porque tendría que hacer proyecto de stream proyecto de cosas cositas en youtube boludo si es que después de esto voy a explorar todos los metro y necesito saber más en la profundidad de la historia agus si usted tiene la chance y juegues el metroid prime que yo no puedo jugarlo pero a veces sí que está está lindo o sea varía digamos lo que es el el metroid fusion el metroid zero mission el super metroid pero está muy lindo es de gamecube ese no? si si es de gamecube ese si es de gamecube ese ahhh ponete este hola play ok tengo que hacer capacitaciones de administración pero tengo ganas de estudiar gestión cultural o administración pública de algo de eso mmm bueno yo gastar una placa madre duele y bueno es eso charme o placa de video estamos más o menos ahora mismo no sé si duele más todavía y hablando de sudoku hay prendido el dito con su sudoku con su sudoku mañana por si hay que esté interesado ahí va a tener el metroid de NES en la que me vas no te quiero uuuuuy tiene razón más te va a durar un procesador o una VGA los ports son una cagada por el recorte de pantalla yo ahora tengo asumido extraño si el miedo por la mañana hice todas esas compras el año pasado sé lo que duele no sé antes solo pero esa duele también cambiamos medio urgente tu dinero y eso ya te pregunto por acá Jorge eso ahora cuánto estaría más o menos pero algo como para mí no lo estamos matando si es que ya ven a ver vos sabes lo que pasa es que yo noto o sea yo estoy notando no es que estoy ciego a esto que con cualquier cosa que yo me ponga a jugar acá en stream sea emulado sea de Nintendo sea de Game of the Dance sea lo que sea yo pierdo frames yo noto el salto de frames aparte porque acá ya estoy poniendo frames acá en el OBS estoy mirando que son o sea lógico son 29 con 97 FPS o sea casi 30 FPS pero siempre pierdo 3 FPS digamos al toque al toque y eso es todo el rato veo que pega el salto está en en coso en los paneles fíjate que está todo detallado ahí ¿qué es eso? ¿qué es eso? Teenage Mutant Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time suponiendo mira eso es lo que el juego por arriba así que viene bien Romer igual el pack de Classic NES lo tengo bloqueado la única forma de que salga sin que lo planee es si alguien gana el juego gana el juego Morlacos ¿qué? no entendí Coop DVD pero bueno Jorge yo yo estoy acá casi casi con con un pie en el portón de casa para salir no más Jorge está yo por eso pasa que yo ya lo tengo el señor acá el señor Piratex eh de proveedor así que bueno mejor ya entre una hora vuelvo dale dale bolas nosotros vamos a seguir acá creo igual así que no se preocupe no lo vamos a ningún lado todavía este modelo 56 de 16 de RAM 80 ay tío qué dolor y está el Parsec Romer para eso para eso o sea yo sugiero el Parsec porque después si me decís una mmm mmm un un Faika y te puede llegar a andar pero donde cualquiera de los dos le baje digamos la se le medio que se le le empiece a a como se dice a quejarse de la conexión se o cualquier cosa pero se desincronice y que agaste yo sugiero o remote play together también o el Parsec no no que llegó gente a la oficina dale Romer ah está en la oficina Romer volvo mirá dale Romer ah y si o sea a ver o sea ustedes me pueden tirar el precio todo lo que ustedes quieren Ulice pero yo por ahora no puedo es básicamente algo imposible para mí en este momento o sea si yo ya lo dije yo estoy re 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 así es con esa cantidad de re 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 limitado tanto en hardware como en velocidad de conexión es dos cosas y son dos cosas que van a ser imposibles de alegrar de alegrar bueno si de arreglar a a corto plazo porque si quiero tomar por ejemplo la conexión no puedo no puedo agarrar acá y decir che mirá hay que ver la conexión porque está porque hay mejores no lo que no tengo que hacer es agarrar irme de acá eh conseguirme un lugarcito eh asentarme conseguir bueno heladera lavarropa eh conseguir laburo y demás mirá mirá y y después ahí cuando empecé a me empecé a conseguir carameta se ha suscrito qué paso qué paso qué paso arriba el ánimo hombre bombardero mirá y demás dimón buen día buen día señor así saluda el tipo boludo gracias por la sub vos simón y ayer vi que estabas medio medio fulero el elden el anillo del viejo dijo el morsa gracias gracias simón por la sub me agacha iría y lo pondría a fuego es una land grande sí 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 es el perú servicio de la ciudad de la gente si llega un mega es un lujo una una sí una papa vi que una mujer con una tremenda espada otra te estaba paliciando eh vos como con 80 lucas comprate heladera mueres etc mmm bueno dale tranca vos si si o sea si o sea mmm es todo cuantos piden por aquí una que le haya y no se tenia que averiguar pero a ver para y no se no se cuando estaba pagando mi hermana en su momento 15.000 mínimo ahora si ahora si antes de pedir capa menos digamos pero viste la inflación y demás y eso es barato encima me van a poner triste boludo me van a poner depresivo ustedes brisa no se vamos a ver ay no cambió el titulo ay no cambió el titulo le lujo Ahí va Y podría ser como hizo el cara Porque vos, Simón, agarraste... Ah, no, pero él no me escucha Bueno, lo que hizo el Simón fue, probó y le consiguió laburo ahí, boludo Sí, o sea, mucho laburo de profes de inglés, Quido Pero el tema es que yo no tengo antecedentes Y eso en ningún... O sea, podés meterse en cualquier lado Pero no te van a tomar casi en ningún lado O sea, yo la verdad debería, Pablo, algo que tenga Oh, falta para eso, Quido Lamentablemente ahí está el problema también Sí, eso sí me dejaron, ya me comentaron Mejor que sí Que obviamente que el mismo de vida Es nada que vea el de acá Pero... Nunca me enteré yo, Jorge Que era de allá, boludo Bueno, tampoco te había preguntado Tampoco, mira No sabía yo, Jorge Yo me quiero ir de Baires No sé si afuera o a otra provincia Pero tampoco me veo en un lugar Donde no haya internet Mirabo Y si no nos vamos todos al sur Con el romper, boludo A chupar frío ahí, digamos Y no tener que apuntar el calor A dos tiros le hace falta este bicho No sé qué onda Porque tiene el peor Porque el nivel costo debe ser lo mismo O peor que el centro Y aparte porque yo no tengo control Sobre la elección tampoco, Quido Así que... Ahí está el tema ¿Vos sabes cuál es el problema acá? Es que en realidad Yo no debería ni siquiera Estar streameando, boludo Yo tenía que estar... Siendo persona normal Y estar... Metiéndole, digamos Palo, digamos A la capacitación O sea Estoy siendo realista Ahí Creo que estoy diciendo ¡Ay! Puta madre Pero está ¿Viste malas decisiones a la vida? Pero está Pero sí Ya vamos Ya no te va a tocar a vos Jugar Bomberman Cooperativo Jorge Y después ya te voy a cargar Yo hago Y no Pero hasta que no tome hora Mentira En CGE estoy, sí Pero hasta que no tome hora Quido Realmente Como que no va a importar mucho Si estoy o no estoy O la antigüedad Porque ahí recién Y recién ahí Empiezo a generar algo Me la re... Mmm Si, yo lo que hice Fui allá Al A CGE Y me noté Con el título secundario Y bueno Pero el tema es que Por más que Por más digamos Que intentes Digamos Ir Anotarte Concurso Y todo Allá Después tienes que presentarlo Aparte Tienes que presentarlo Donde te vayas a anotar Y si por ahí Si hiciste un curso Un curso aparte Y no lo llevaste Digamos A CGE Pero sin embargo Lo presentas Por engancho La bura así De preceptora Como estoy ahora Dentro de profe Educación física Se tienen que morir Un par de momias Bueno Pero vos estás de preceptora Porque yo tenés antigüedad Por eso O no Se come Las bombas De hdp Boludo Entonces Agarraría cargo En cualquier lado No Porque tengo dos títulos Aparte Del de profe Entonces Bueno Si Estamos igual Porque ya tenés Digamos Tenés puntaje Digamos Vamos a ir Más influencia Que muchos otros Que muchos otros Aparte Vos no habías Dos particulares De inglés Que Y bueno Pero Muy lindo La idea De profe De inglés Pero Pero Sin título Sí Como no No iba a aprender Digamos Simón Pregunté Que sale Miraron La lista Dijeron Superbomba Bueno Adentro Entonces Adentro Dirían Algo muy Folclórico Pero ¿Por qué Spamear Tanques? Epa Pero hermano ¿Cuántos Chirlos Quere? Como que Se me va A terminar El tiempo Para el profe Les pueden Contar Que si Hay muchos Profes De física Muchos Jubilarse No No Es pedido Sí Es pedido En realidad Simón Este ¿Cómo están Listas? En cambio Inglés Al revés No hay Profes Y necesitan Yo Di particular Inglés Contabilidad Y De Economía Y Ojo Y Van De vez Un cargado Piña Ayer En el Castle Sí Yo Lo Terminé Igual Simón S Va Le di Una sola Vuelta Cuando Cuando Le das Apare Sin Que las Dos Vuelta El juego Según Dijeron Ness Es como Maestro De primario Te toman El 75% Del profesado De hecho Con 65 Dice Bueno Apoyes Escolar Los Institutos De inglés Puede Ser Otro Camino También Acá Mueve Mucho Eso Ah Que no Pusiste En el título Que Nos pidió Por eso Al Castelbaño Sí No O sea Como Le pedía De hecho Que lo Cambie Medio 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 Rápido Estar Pero No Importa Claro Esto Después Debe Estar El timer Andando Así Que Está Si Yo Lo que Debería Hacer Es Hacer Particular Ahora Como Para Para No 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 Esperarse Solamente A conseguir Algo Viste Para Hacer Algo Ya What ¿Qué voy a decir? Mire Acá Le dejo Mis antecedentes Le dejo Un link Al live Clip De Twitch Para Bueno Eso Esa 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 Eso Ya No Está Como Se Dice Ya No Está Vigente Desde Hace Un Tiempo Ya Q Y No Entremos Por Ese Lado Porque En Ese Lado Ya No Hay No No Hay No 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 Tristemente No Tiene No Tiene La consigna Hay tabla Cha No 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 ¡Ay! ¡Qué boludo! ¡One! Bueno, ok Hay tabla o chilo con la mano, que es más caro ¿Más caro? ¿Más caro me va a salir a mí? La demanda, la denuncia y demás No, 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 no Che, no me conseguí un abuelo por ahí, boludo Hasta que termine de estudiar Una cara de garra que tienen estos bichos, boludo 3,000 luchaa Porcentaje de materia es poco Keo Porcentaje de materia es poco Keo Porcentaje de materia es poco Keo Porque este año es el último año Que tengo para sacar materia Un par, bueno si un par Justamente dos materias De primero Y si no saco las materias de primero No puedo usar materias de tercero Y tengo que recusar materias de segundo O saca la promesa de exámenes Básicamente un caos Y más con lo que pasó Digamos entre medio acá Que ya saben bien la historia No hace falta que lo repita Con la situación que se vive acá Es peor todavía Y ahora estamos tranquilos Ahora en abril justamente Vamos a ver que pasa Porque ahí se va a poner Más complicado todavía Pero bueno Con las correlatividades Si por eso justamente Es parecido Parecido pero a nivel A nivel A nivel hogareño En seguimiento T Quieres tú Bien Ah, esto pasa arriba de los bloques Ay, ay A ver Oh, a ver Una voz Decirle que vos te va a cuidar, Vladimir ¿Por qué me suena que esta conversación ya la tuvimos antes, boludo? Sí Me dio un déjà vu Esta conversación ya la tuvimos una vez No de Ucrania-Rusia, sino con Rusia, más o menos Que si se porta mal, les tiramos ya en la cocina Que no jodan No, ¿saben lo que pasa, Urizen? A ver, para Vamos a poner unos serios un segundo Y de realmente ponernos serios Yo les comento A ver, yo les voy a ser muy sincero ¿Saben cuál es el verdadero problema? Mi problema Realmente Es que Yo La única razón por la que sigo el profesorado de inglés Es porque Yo, digamos Estoy viendo que No Como Como así Como un Como trabajo normal Como algo normal Un laburo normal Es lo único que puedo hacer Porque después yo pruebo varias otras cosas Pero yo realmente Yo Mi idea de De Como se dice De capacidad de laboral que tengo Es Inexistente O sea, yo Yo pienso que yo Yo mismo Soy Básicamente inútil ¿No? Y aquí en inglés Hacer una cosa que me interesa Que medianamente me interesa Digamos Podría ser algo que yo llegue a hacer Pero ¿Cuál es el problema? No Yo entre Como cualquier persona Como el pendejo Que recién se habla de secundaria Y que recién se está anotando Materia de terciario O sea Profesorado O sea universitario No pensé Digamos Que me iba a Meter un profesorado Que significa Enseñar a través del inglés Y a través No enseñar el inglés Sino a través del inglés A otras personas Yo pensaba Que iba a aprender A aprender inglés Para Para mí No se puede hacer traductoria Y algo más Pero no Y encima Hace ya bastantes años Que vengo con esto Encima por recusando materias Y no lo estoy sacando más Y por eso exactamente Quido Lo que yo te decía No No tengo título Y sin título Estamos complicados Y yo Digamos ahora Este año Por ejemplo Ya no puedo hacer materia Justamente por la correlatividad Y estamos muy lejos Todavía de ser Realmente profesor Yo lo que estoy haciendo Ahora de buscar Horas digamos Como docente Es porque ya Se estamos llegando A una situación límite Por eso Entonces la verdad Si soy sincero No me gustaría estar enseñando Y lo tengo en serio No No me gustaría estar enseñando Pero tengo A esta altura Es lo único que puedo hacer Porque será otra cosa Ahora Y a mi edad Ya que yo estoy pisando Los 30 De manera que he exagerado Es medio difícil Volver a empezar De cero Con otra cosa Y más ahora Con la situación Que estamos ahora Que Como que afecta Terriblemente En la parte económica Me dicen Me dicen Si hace este curso Pero los cursitos Os duelen Los cursos Tienes que pagarlos No son baratos Consumen tiempo Además O sea No O sea Ese es como Como lo veo yo O sea Yo estoy siendo Totalmente sincero Realista Y lo que pienso yo No es que No es que Que tenga Que diga Que todo va a estar bien Yo por el contrario Pienso todo lo contrario Me cuesta demasiado Esto por decir Por hacer algo Que realmente No me gustaría estar haciendo Pero ahora Ya lo tengo que hacer A esta altura Después de invertir Tantos años En eso Por eso Bien Poder hacer muchas cosas Poder hacer muchas cosas Después de los 30 Bueno Jorge Pero Cositas Digamos que hay que pagar Y yo económicamente No soy independiente De Jorge Y la realidad es esa Lamentablemente Y más con cuenta Como están las cosas Ahora Es peor todo Buen día Es camsoso Disculpe que me agarró Tengo bastante serio Pero justo Estábamos charlando De otros temitas Pero si Salió así Porque si salió Bomberman Es camsoso Porque pintó Pero ponerle Agarras un cargo No es tan sencillo Que No es así Eso de agarrar cargo E irse Primero Agarrar cargo Tienes que esperar Por lo menos Uno o dos Bomberman Me lo había mencionado Uno o dos Tres meses Para cobrar ¿A dónde voy a ir? Y la plata No va a llegar sola Te vas a meter cursos Que consigues gratis Para sumar puntaje Sí La verdad Que debería Debería hacer curso Y Intentar en este año Que queda Sacar las materias Que tengo pendiente De primer año Sí, sí La charla Que estaba haciendo Yo con la personita Digamos Con la que me estaba viendo Ahora no sé Y no sé En qué queda Porque yo perdí contacto Con esa persona Ahora Yo le mando un mensaje Digamos Y ahora No hay mucho contacto Así que no sé Ah, y tener razón Sí Le puse pausa Igual no No estuve mucho tiempo Igual Es que igual Esa cosa Aquí De ese Entre comillas Romance De cualquier manera Iba a terminar En cualquier momento Porque Como ya comenté Esa persona Después se va a ir Igual Así que da Que andaba Haciendo Albo Bien No Es que como ya comenté Estábamos buscando Cosas Cosas distintas Igual No estábamos buscando Lo mismo Trabajando Hoy me toca Un poco pesado Bueno Por lo menos trabajando Está facturando Escantoso Por lo menos Creo que el problema No es que no se Sea o no Sea o no Sea o no Deja ser un poquito Trabajando Llegarán una experiencia Así que por eso Yo me presenté A A A contar Con si Que horas En las Tres escuelas Que llevo Me presentando Y soy sincero Yo estoy Medio Que Medio que Cagado Tengo muy poca experiencia Estando enfrente del aula Ya no la tengo Pero muy poca Pero en algún momento Tengo que empezar Y por eso Tengo a alguien Que me ayude Pero igual El que tiene que estar Enfrente del aula Es uno Y ya se acerca A mis vacaciones Espectaculares Camsoso Menos mal ¿Cuánto tiempo Tenés de vacaciones Vos Camsoso? El problema Es que no hay trabajo Lo que hay Son trabajo esclavo Un La idea es conseguir experiencia Más que Más que Antigüedad de experiencia bueno, yo de labor del colegio no tuve nada de prof, así que experiencia en patio no tengo en patio se dice al aula del profe de educación física a chicos creo grupos de adultos pero en la escuela no me lo toman a eso pero si, como le acabo de comentar mi punto de vista, mi punto de vista sobre mi propia situación no es de lo mejor, pero igual estoy intentando pero ya le digo de nuevo, no es lo que quiero realmente, pero hay que hacerlo me estoy acordando de cuando yo era chiquito también me pasó algo parecido cuando yo era chiquito era bastante malcriado de chiquito nos daban todo en nuestro fijo a nosotros pero todo, o sea, cosas que queríamos, cosas que no conseguían y donde no, por lo menos en mi caso, donde no logran conseguir algo era como es el berrinche, el chorique, el pataleo bien típico de burichico hasta que di el click, digamos, y me di cuenta que las cosas no están así las mismas me estaría pasando ahora, mirad que lo parió lo que cuesta cambiar a uno hablo justo de esto y ahí pasa un payasito triste acá, boludo ¿no será una señal esto o vos? chau marchaste payaso y la verdad que yo me veo más capaz de trabajar en trabajo en oficina Kido en oficina me estoy refiriendo a hacer trámite y esas cosas como ya lo tuve que hacer, ¿no? con la changa chau 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 ¡Gracias! ¿Me comen las bombas vos? ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¡Chao! ¡Ahora sí! Listo Bueno Muy bien Yo odio la bola en la oficina Yo la verdad, que a mi me vendría bien Q ¡Ups! ¡Opa! Ya compro toda la pantalla, boludo A ver ¡Ah, boludo! Si sigo así no va a durar nada esto, boludo ¡Ah, que sigo así de bien! ¡Pero rotísimo ya, boludo! ¡Mirá esto! ¡Qué barbaridad, boludo! ¡Espera que ya que esto lo voy a hacer así! ¡A ver! Tanto de que me acusan de andar... ¿Tirando información falsa? ¿Esto se aplica a la ley de los Yutemaps acá, boludo? ¿Esto se aplica a la ley de los Yutemaps acá, boludo? ¡No! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Yup! Let's go! ¡Es pelota! ¡Even the risky Bryce! ¡Ahora que los tenemos, creo que las pierda! ¡Vview! ¡Oh! ¡No, nada! Let's go! It's not enough let's stick- Bien Uy, Popeyto, es buen diabo Quiero que me dé una actualización de la situación con el Ghosts and Goblins Popeyto ¿Cómo fue? Ay No hay que revisar, se ganó el D3 en el Dr. Mario y ahora hay que sortear el juego 1-0-2 ¿Ciento todos ya? ¡Buah! ¿Qué? ¿Lo parió, bro? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! El Super Ghosts and Goblins fue el 100 ¡Ah, boludo! ¿Cuál es el Dr. Mario? Con el Dr. es capaz que es AFO, pero con el Dr. Mario nunca se me dio, boludo, bien ¡Ah! 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 ¡Ay, bueno! Vamos a las 111-1 Ahí, no Bueno, ahí perdías algunos, algunos Power Apps Ahí está ¡Oh! ¡Oh! Se los empuja a estos, boludo. Ya está. Bien. Ok. De hecho se le van a ganar una empatota. Voy a buscar un poquito La lore de este juego Ay, me maté sol ¿O no? No Decí que tengo vida de sobra No está incompletado el Dr. Mario No, pero no sé Como que por ahí se me agarra Me agarra No sé, como que No sé si me da daltonismo No sé, que me agarra Digamos que se me mezclan todos los colores Pecheo fuerte, boludo Pegar las bombas por arriba ¿Eh? ¿A tirar las bombas por arriba de los cosos? Creo que el Boncha es un Ese es un malote que tiene capturados a unos bombarmanes Si vos sos el bombarman que los va a salvar Ah, no, no, no Ahí va Bueno Ustedes que querían jugar el cooperativo Voz de Lush Voz de Romer Ahí, acá tienen un juego, boludo Va Cooperativo o verso No sé Toma Ya Toma en el último cosito en el último huevito está la salida por eso yo tampoco estoy jugando mucho más mucho más mucho puyo para la decepción de alimbros, boludo pero podés creer ay, sí que estaba con inmolabilidad todavía si no en el momento está lindo, sí, 7x5 podés jugar a 5 5x5 este lo pasaba jugando, me encantaba el otro con las mascotas también, ¿cuál era ese? el otro puede ser que ese motor también lo jugué un poco no había no había ¿qué era que era en Steam? que había era un Bomberman que se podía jugar creo que era específicamente en línea además era que tenía que comprar no sé qué cosa tenía que comprar para poder crear las alas porque si no era era random no podías crearlas tenía que pagar bomberman 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 R ¿capaz? había eso y el el este era que era el Puyo Puyo y Tetris los dos Tetris Puyo, algo así no me acuerdo con la Switch y hace poco pusieron uno Free to Play debe ser ese entonces por ahí Puyo Puyo Tetris ese está lindo para jugar pero no para jugarlo en salas random y demás porque te 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 pero básicamente te la ponen por un lado y te la salgan por el otro en el juego tanto en Tetris como en Puyo de la que que la 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 Es que se hace un par de moda Ya no, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Hacia Toto Online porque son demasiado buenos los que están en... sí Sí, sí, sí. Por eso. No es bueno para la salud mental, boludo. De uno. Salvo que te relimes y te puedas jugar vos, ¿no? Mucho, pero... verdad. ¿Cuántos niveles tiene esto? Hablando un poco. El reto... Aaaaaa... El reto aunque era la navesita esa, boludo. Pero... Pero cuánto solo quiere esta cosa, boludo? No, no, no. A la parte del juego de la mano. Es decir, se puede dejar que la mano se le vaya a la mano. No, 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 no. Y por qué me voy a hacer. No, 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 no. Me voy a hacer esto. Lo que me voy a hacer. Es decir, si... ... ... Shit parece que voy a estar un rato más me parece... Popetos Puede estar un poquito más que una hora me parece bien No llega la bomba a estallar así No 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 las moneditas estas son son un peligro ah 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 pero ah 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 eso también estaba calculado fríamente ay no 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 ah 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 ahora sí me gustó un poco más ah 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 ¡Vámonos! ¡Urgente! A ver, no garquear la cara ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! Hablando de versos Hablando de versos Tramposo Hablando de versos 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 Hablando de versos